Los centrales nuestros regalaron el partido. Punto. Esa es la conclusión máxima de lo que pasó hoy en Palma Seca. Y no, yo no te voy a venir a vender la idea de que los únicos problemas que tiene el Deportivo Cali hoy por hoy son Jefferson Díaz y Pacho Mesa. Porque claramente ese no es el caso. El Cali tiene múltiples problemas, tanto en lo futbolístico, como en lo táctico, como en lo institucional. Tristemente, nuestro amado equipo tiene problemas por donde vos mires. No son solamente los dos centrales. Ya lo aclaré y ya lo dije de entrada. Pero los invito a que repasemos cronológicamente lo que ocurrió hoy en la cancha de Palma Seca ante Águilas Doradas. Comienza el partido. Ospina le da inicio al encuentro futbolístico. Y ojo con lo que voy a decir. Minuto 4. El partido no estaba ni siquiera todavía establecido. Hay un córner para Águilas. En ese córner, el Deportivo Cali, para defender la pelota quieta, dispone un sistema de marca combinada. ¿Qué significa eso? Bueno, que básicamente algunos jugadores, particularmente dos, que se ubican cerca al primer palo, marcan la zona. Marcan el espacio. Mientras que el resto de jugadores azucareros encuentran una pareja. Hacen marca hombre a hombre, marca personal. Cuando vos sos un central normalmente en un equipo y tu equipo defiende las ABP con marca combinada, a vos regularmente te toca hacer marca hombre a hombre. Porque los centrales usualmente son los jugadores más altos, que más estatura tienen en un equipo de fútbol. Entonces, en nuestro equipo, que no es la excepción, Díaz y Pacho Mesa estaban haciendo marca hombre a hombre. Pacho Mesa en ese córner tenía que tomarlo a Víctor Moreno. Cobra el córner Águilas Doradas y Pacho Mesa se mete una enredada. Eso trataba de agarrarlo a Moreno, lo cogía de la camiseta, trataba de tirarlo para atrás. Y a pesar de todos sus intentos, Moreno se le acabó yendo, cabeceó y puso el partido 1 por 0. Repito, no estaban ni siquiera establecidos. No había ni siquiera comenzado este partido del todo y ya el Cali estaba abajo en el marcador. ¿Por qué? Porque Pacho Mesa perdió un emparejamiento que tenía que ganarlo. Y ese primer gol del Cali se lo come completamente Francisco Pacho Mesa. Ok, perfecto. Los invito a que revisemos qué pasó después de ese primer gol de Águilas. Al minuto 9, es decir, 5 minutos más tarde, el Cali empata. Al igual que contra Millonarios, en este partido reaccionamos muy rápido. Y el Cali en un saque de banda que hace muy rápido Reina, combina con Kelvin Osorio. Osorio manda un centro, que fue más un pase porque la verdad lo dio con gran precisión. Y Haider, el búfalo Moreno, abre el empeine y la manda a guardar el segundo palo. Gran definición de Haider, muy bien. Partido empatado 1 por 1. El Cali una vez más, repito, muestra personalidad y empata el global, el marcador, rápidamente. ¿Qué pasa en los siguientes minutos después de que el partido iba 1 por 1? Bueno, yo acá tengo 3 acciones de riesgo de un mismo equipo. Y ese mismo equipo es el Deportivo Cali. Minuto 16, disparo de media distancia de Córdoba que se va por un lado. Minuto 17, disparo de media distancia de Reina que va abajo y Contreras lo ataja muy bien. ¿Se acuerdan de esa jugada? Fue una jugada importante del primer tiempo para nosotros. Y minuto 21, otro disparo de Julián Gómez abajo que lo encajona el arquero Contreras. Entonces, ¿cuál es la traducción de esto básicamente? Pues que el Cali comienza perdiendo con el error de Pacho Mesa, pero reacciona rápido, empata y los siguientes minutos son para el equipo azucarero. En zona 2, en el mediocampo, había un marcado 3 contra 3. Ellos ponían a Celis, a Rivas y a Jailer Góez. Y nosotros teníamos a Osorio, a Cabezas y a Alex Mejía. Y en ese 3 contra 3, cuando el partido ya iba 1 por 1, comenzamos a imponernos. Por ende, ganamos la pelota y empezamos a desbanar ciertas secuencias de pases para por lo menos acercarnos al Arco de Águilas. No estábamos siendo una maravilla. Claramente el Cali no hizo un buen partido. Que no se extrapole ni se exagere lo que yo estoy diciendo, porque no es mi idea. Pero el Cali iba con el marcador empatado y no estaba jugando mal del todo. Ok, acto seguido, ¿qué sucede? Minuto 26 del primer tiempo. La agarra Águilas Doradas por derecha. Mateo Puerta manda un pelotazo. Cómo me cae de mal Mateo Puerta. Qué pena que me salga del lado profesional. Pero no me lo banco. En el Cali fue un desastre y ahorita se hace el canchero con nosotros. Tiene esas sonrisitas medio picantes. Uff, qué jugador para caerme mal, viejo. Pero bueno, continúo. Pelotazo largo de Mateo Puerta por la banda que defiende Julián Gómez. Gómez se cae al piso. También tumba a un jugador de Águilas. Fue una jugada medio accidentada. Y en ese momento Jefferson Díaz ve que la pelota viene y hace así. Como quien dice, no pasa nada. Hay seguridad 100%. Y la seguridad 100% es que el tipo no se da cuenta. Y en la espalda de él, Ramos ya había metido un desmarque de ruptura, una diagonal de adentro hacia afuera. Y le había comido la espalda. Y le había ganado la posición. Y cuando Díaz se percata, ya era muy tarde. Ya Ramos estaba adelante con la pelota en sus pies. Y él estaba quedado para hacer el cierre en esa jugada. Yo no entiendo lo de Díaz, viejo. Sobrando la jugada. No estaba concentrado, sino que estaba actuando como si no pasara nada. Díaz psicológicamente piensa que él está en el Bucaramanga, ¿no? Él jura que él no juega en el Deportivo Cali con todo lo que eso implica hoy por hoy. Sino que él piensa que está en el equipo del Rafa Dudamel. Que va de puntero en la liga. Que no tiene ningún problema en la tabla del descenso. No, el tipo está jugando relajado. Como si nada. Así como el otro día Montaño contra Once Caldas que le pasó algo similar. Que le mandan un pelotazo a la espalda y el tipo ni se percata. Hoy le ocurre lo mismo a Jefferson Díaz. Sobrador, sobrador, canchero, agrandado. Hermano, no puedes jugar así un partido hoy por hoy con el Deportivo Cali. En la situación en la que estamos tenés que ir con el cuchillo entre los dientes a todas las jugadas. Hacer lo contrario es irrespetuoso con todos nosotros. Con los hinchas azucareros. Le gana Ramos la posición. Pase atrás. Y ahí llega el complemento, ¿no? Ya Díaz la había embarrado. ¿Cuál es el complemento? Pachomesa. Que se comió el primer gol y en este segundo gol ve que la pelota le cae a Jesús Rivas en toda la zona 14 y llega tarde a hacer también la cobertura. Trata de correr para ver si de pronto alcanza. Y no. Ya Jesús Rivas tenía todo el espacio para agarrar la pelota, hacer un control dirigido, patear a un lado y poner el partido 2 por 1. O sea, el primer gol se lo come Mesa y el segundo se lo comen entre los dos. Díaz y Mesa. Díaz por sobrador y Mesa porque llega tarde. Listo. Vamos perdiendo 2 por 1 cuando claramente, de acuerdo al trámite y a las oportunidades de gol, no lo merecíamos. Avanza el primer tiempo. Minuto 37. Otra pelota quieta. Y como si no hubiese sido suficiente la actitud sobradora de Díaz en el segundo gol, en esta pelota quieta el Cali vuelve y dispone un tipo de marca combinada. Ya lo dije, algunos marcan la zona en espacio y otros hacen hombre a hombre. Díaz como es un central, al igual que Pachomesa, le toca hacer hombre a hombre porque es un jugador alto. Y le toca marcarlo a Jason Quiñones. O como diría el cantante del gol, Jason Jiménez. Hermano, 1 contra 1. 1 contra 1 y Díaz se le para a 3 metros. ¿En qué cabeza cabe que te manden a hacer cobertura individual, marca personal y que vos le vas a dar 3 metros a tu adversario? Yo no entiendo. La verdad es una cosa casi que lógica, de coherencia común. Y Díaz le da 3 metros. Pasivo, otra vez sobrador, otra vez canchero. Mándale el centro al segundo palo. Y claro, Quiñones, ni corto ni perezoso, viendo que estaba solo. Y que su rival ni siquiera le estaba metiendo el cuerpo, no. Díaz estaba ya, lejos, mirándolo. Era un espectador en primera fila. Como los partidos de la NBA, cuando pagas un montón de plata y te sientan ahí, al lado de los jugadores, en las sillitas. Así estaba Díaz en esta jugada. Cabecea a Quiñones, hay por ahí un rebote raro, le cae otra vez, patea, gol, 3 por 1. Y nos vamos al entretiempo perdiendo 3 por 1. Lo merecíamos desde mi perspectiva, no. El partido del Cali no era una maravilla, pero repito. Reaccionamos rápido, en el primer gol. Nos imponíamos en el 3 contra 3 en zona 2. Y no teníamos opciones de gol muy claras ni nada por el estilo, pero medio que nos acercábamos al área de Águilas y rematábamos de media distancia. Te digo que en el peor de los casos, por merecimientos y por todo lo que estaba ocurriendo, el partido tenía que irse uno por uno al entretiempo. Pero por culpa de que Mesa se come el primer gol, de que entre Díaz y Mesa se come el segundo, y de que Díaz solo se come el tercero, pues nos vamos 3-1 abajo. Entonces, ¿es o no es correcto lo que dije al inicio del video? Entre los dos centrales nuestros, regalaron el partido. Porque el Cali, como está hoy por hoy, no te va a ir a remontar un 3-1. Es la realidad. Sería una cosa, pues, utópica. Eso no va a pasar. Sería una realidad demasiado perfecta. Y con el Cali hoy por hoy no ocurre eso. Eso ocurre con otros equipos. Con nosotros, no. Nosotros tenemos que estar concentrados, ir a cada jugada, ir a cada emparejamiento con el cuchillo entre los dientes, afilados, picantes, y no conceder ningún tipo de ventaja. Porque si las concedemos, después nos cuesta un montón reaccionar. No, viejo. Estoy ofendido, la verdad. Estoy recontraofendido. Estoy sudando ya, hermano. ¿Qué más iba a decir? Bueno, no entiendo tampoco cómo dos jugadores, como Díaz y Pacho Mesa, se juegan un partido tan digno y tan decente contra Millonarios. Porque ellos dos contra Millos, innegablemente, hicieron un buen partido. Especialmente Díaz, que marcó un gol en ese partido, defendió bien. Mesa a mí no me gusta mucho, pero en ese partido jugó bien. ¿Y cómo es posible que jueguen bien ese partido y que sean tan ordenados y tan aplicados tácticamente y ocho días después vengan y hagan esa grosería? ¿Y concedan tres goles entre los dos? Nah, nah. Llegamos al entretiempo. El Cocho Patiño saca a Cabezas y a Haider. Yo a Haider no lo hubiera sacado. Yo entiendo que tenía amarilla y estaba jugando con gran vehemencia. Probablemente lo iban a expulsar. Pero yo creo que le hubiera dicho el pelado, hey, hermano, no te hagas expulsar, le doy un discurso, pero lo dejo en cancha. Porque ya había hecho un gol y para mí no lo estaba haciendo mal. Yo hubiera sacado a Cabezas, bien, perfecto. Y a Osorio también. Y si hubiera metido a Harlan y si hubiera metido a André Estupiñán. Y es más, lo hubiera sacado a Díaz y hubiera metido a Brian Montaño. Ahí de paso, te digo, en el entretiempo. Pero bueno, metes otros cambios del Cocho. Yo para mí no le funcionan mal del todo porque en medio de la precariedad del Cali en el segundo tiempo, ya con el partido perdido, los únicos dos jugadores que crearon algo ofensivamente fueron Harlan y Estupiñán, los que él metió. El gol ese anulado por offside, que estuvo bien anulado. Y posteriormente el penal también llega con una pelota quieta de Harlan. La mano esta de Mena después del centro de Marulanda. Y André con personalidad, me gustó eso, puso la pelota. Osorio le fue a pedir el penal, el tipo le dijo, no, yo cobro. Y fue y cobro y lo hizo bien, ¿no? Que igual era un penal que no valía para nada, pero bueno, tuvo personalidad y lo pateó de buena manera. Entonces me parece que el ingreso de Harlan y el ingreso de André no le cayó mal al Cali. De hecho fue lo poquito resaltable del equipo en el segundo tiempo. Pero cuando comienza el segundo tiempo, después de los cambios del Cocho, bueno, muy rápido Águilas va y nos mete un gol. Rapidito, recién comenzando la segunda mitad, más exactamente al minuto 49. No llevamos ni cinco minutos y ya el partido iba 4 por 1. Otra jugada también, donde sí fue un error más colectivo del Deportivo Cali. Ya el Cali estaba jugado, también hay que decirlo. Julián Gómez estaba muy proyectado por la banda izquierda. Llega una jugada por ese lado, nos rompen por ahí. Osorio no llega a hacer la cobertura. Díaz tampoco. Ahí también Díaz tuvo un error porque si tu lateral... Díaz juega como central por ese lado, por el lado izquierdo. Si tu lateral, el lateral izquierdo está muy adelantado, es tu labor, es tu labor venir a hacer el cierre por esa banda. Díaz trata de hacerlo, pero llega tarde. Entonces nos desborda Águilas por esa banda. Díaz no llega a hacer el cierre. Centro al área y después hay un desastre ahí, un rechazo mal dado por parte de Mejía. Le rebota a Julián Gómez que venía tarde. Le cae ahí a Jeyler Gómez, patea gol. Partido 4 por 1. Y si había alguna duda de que eso estaba acabado, bueno, con ese gol se acabó de confirmar. Y ya, era muy jodido. Después ya Reina se hace expulsar. En medio de la impotencia, también algo medio carente de sentido, ¿no? Yo entiendo que Reina estaba caliente, estaba frustrado. Creo que es hincha del Deportivo Cali, entonces le debe de doler el doble. Pero dejar a tu equipo con 10, perdiendo 4-1, hermano, de sí que en medio de todo no fue una goleada peor. Pero vos hubieras sido uno de los culpables si este partido acababa 6-1. O 7-1 o 7-2, pues porque al final y al cabo llegó el penal de André ahí más adelante. No puedes dejar a tu equipo con 10 en esas circunstancias, Reina. O sea, controlate más, viejo. Sí, el penal de Andréis maquilló todo y ya. Para finalizar básicamente es eso, muchachos. No fue un partido bueno del Cali en ningún sentido. Fue un partido malo del Cali colectivamente. Fue una vergüenza. Pero, repito, el primer tiempo no era del todo tan paupérrimo. Y estos dos jugadores regalaron 3 goles entre los dos y nos pusieron todo para arriba, ¿no? Cuando regalaste 3 goles de esa manera, de una forma casi que amateur, no hay mucho más por decir, ¿no? Pienso yo. Crisis en el Deportivo Cali. Ya para concluir, es momento de tomar decisiones. Digamos que en medio de todo, gracias a Dios, patriotas y jaguares vienen de capa caída, ¿no? Porque donde estuvieran sumando puntos, como hace un par de semanas, Dios mío, ni te cuento. Pero es momento de tomar decisiones. Me parece que los directivos del Deportivo Cali han hecho varias cosas mal. Cuando tenían que echarlo a de la pava, que era el final del torneo pasado, o antes de comenzar este, cuando empezó con esos amistosos horribles, ante el Bucaramanga y ante Cerro Porteño de Paraguay, ahí tenían que haberlo hecho y no lo acabaron haciendo. Lo dejaron a de la pava, que todos sabíamos que de alguna manera iba a ser crónica de una muerte anunciada, acabó siendo una muerte anunciada, pero ya en la mitad del campeonato. Cuando la idea hubiera sido comenzar con otro director técnico de cero, no, lo dejaron para tener que sacarlo en mitad del campeonato. No tuvo sentido eso. Y una vez sale de la pava, es un momento de crisis, un momento jodido para el Deportivo Cali, donde lo más pertinente hubiera sido dar un golpe sobre la mesa, dar un golpe de opinión, dar un golpe de confianza, y traer a un técnico de renombre. Y no, ahí dicen, ¿sabes qué? Confirmamos al cuerpo técnico interino. ¿Qué son de la casa? ¿Qué se les tiene a precio? Todo bien, yo al Caracho Domínguez lo quiero mucho. Una vez me lo encontré en un centro comercial, se portó de maravilla conmigo, él y toda su familia. Pero no es lo mismo tener un cuerpo técnico interino que a un técnico que te dé otra cosa, que sirva para hacer un cambio emocional en todo el equipo. Muchas veces pasa eso, hay equipos que no dan pie con bola, llega un técnico de renombre, y con la sola presencia ya es como que los jugadores tienen un chip diferente. Pero no, el cuerpo directivo, los directivos del Cali, aparentemente no piensan eso. Y bueno, los dejaron a estos muchachos, y pues no sé qué vaya a pasar en las próximas fechas, porque ellos estaban pensando en dejarlos hasta el final del campeonato. Que tampoco queda mucho, quedan como seis partidos, pero si el Cali sigue haciendo este tipo de presentaciones paupérrimas, en los próximos partidos, yo no sé qué va a pasar. Es más, les digo algo, menos mal que hoy no haya gente en Palma Seca, porque con lo que pasó hoy, viejo, Dios mío, si contra Patriota se metió la gente, imagínate hoy qué hubiera pasado. Una tragedia directamente. Y los directivos no ven eso. Entonces hacen todo mal, hacen todo a destiempo, toman decisiones que no son, prolongan cosas que no deben prolongar, y cuando sí es el momento de tomar las decisiones, dicen no, 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 más bien hagamos algo diferente, vámonos por otro camino. Cualquier cosa, ¿no? Qué pena si el análisis salió un poco improvisado hoy, pero está medio tarde, se los confieso, así que saqué el video rapidito con lo que me salía, primer intento, también es un análisis muy emocional, estoy recontra caliente, vengo sudando, ustedes me sabrán entender. Ya en estos días hablaremos con un poco más de paciencia, y analizaremos más cuestiones del Deportivo Cali, probablemente voy a volver a ver el partido, lo dejé grabando ahí en el decodificador, así que nada muchachos, ya hablaremos con más paciencia de otro tipo de matices tácticos, pero me salió así, de entrada, full emocional, y ustedes sabrán entenderlo. Ustedes son tan hinchas como lo soy yo. Listo, llegamos al final del video, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. De igual forma, la persona que quiera y tenga la capacidad económica, se lo agradeceríamos si den un dólar para este canal, ya sea a través de Patreon, que yo les dejo siempre el link de esa plataforma, en la sección de comentarios, o ya sea también a través de YouTube directamente. Acá abajito donde hay un signo, una pestañita, un ícono mejor, con el signo monetario, con el signo de dinero, hacen clic allí, y es más fácil y más directo todavía. Y por último, síganme en TikTok, que parezco como juancamilocastillo.tv. Los quiere una banda, viejo, pensé que hoy iba a llegar a el final de este domingo, de Semana Santa, con una alegría, pensando que el Deportivo Cali había vuelto al triunfo, y bueno, no. Creo que acabó siendo el peor partido de los últimos cinco que no habíamos ganado. Así son las cosas, ¿no? Full decepción. Hasta pronto. Nos vemos en esta semana, hablando más del equipo azucarero.